Bueno pues el día de hoy está con nosotros el licenciado Jorge Esteban López García quien nos mostrará una obra en la cual bueno pues él ahorita nos dará un poquito más de la explicación sobre ella él inició su carrera artística desde el año 2000 practicando dibujo de manera autodidáctica después conforme desarrolló su creatividad y trabajo aprendió en museos y talleres de pintura ha participado en premios estatales de pintura en los que ha tenido el honor de exponer su obra de manera colectiva en el Palacio de Cultura de Tlaxcala y en los diferentes centros culturales del estado también ha expuesto en la Universidad Autónoma de Chihuahua dentro del Congreso Nacional de Filosofía en Galerías de Pintura del Estado de Puebla y en las exposiciones forestales de Guadalajara y Ciudad de México además ha expuesto de manera individual y colectiva en diferentes lugares del estado y del país su obra es relevante porque permite jugar con la imaginación provocando preguntas y reflexiones su trabajo no sólo se enfoca en los dibujos también trabaja con la pintura, escultura y fotografía haciendo notoria su búsqueda por las formas no enfocándose en la técnica en esta ocasión presenta 20 dibujos en tinta china de la serie Ácaros y Sueños que permite observar la experimentación por las formas textuales e imágenes pero también la búsqueda que se hace por otros mundos conformados por la realidad y bueno pues es un gusto que esté con nosotros el licenciado Jorge Esteban López y bueno pues pasamos a la inauguración y esperemos que nos pueda explicar un poco sobre sus obras ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!